Amas compiten para convertirse en la nueva reina de Chone. Sí, estamos ensayando a full para la preparación. Y bueno, es una experiencia maravillosa, me siento muy contenta. Hay un ambiente súper bonito entre todas mis compañeras. Pero la gran novedad este año es que entre sus candidatas hay hermanas gemelas. Míralas ahí, pónganse chicas, sonrían a la cámara. Han intercambiado novios aprovechando su faceta de gemela. Amas, cada quien tiene su novio. El rayo de ellas me caen mal. Me caen súper que mal. Bueno, pero lo importante es que todas se están preparando para la gran elección. Exactamente va a ser el 8 de julio, que va a caer ya sábado, que están todos invitados obviamente. Claro, pero antes quisieron demostrar que ellas también tienen talento para... Gloria Trevi. Y me solté el cabello, me vestí de reina, me puse tacones, me pinté y era bella. Muy bien, a ver, y por acá. Yo me llamo... Talía. ¿A quién le importa lo que yo quiera? Yo soy así y así seguiré. Yo me llamo Selena. Como la flor, tanto amor, tanto amor me diste tú. Se marchitó. Shakira. ¿Te gusta Shakira? Claro. A ver, pégasela de Shakira, cántela. Quiero que tú sepas que tú no eres flor. Uy, no, añade. Niña. Esa es. Pan y luz. Pan y luz. Bueno, pero lo importante es que ellas ya audicionaron para esta nueva temporada de Yo me llamo. Y ustedes en casa también podrán hacerlo con las cuatro audiciones que se realizarán. Titi Aguilar, en corto. Dijo Aguilar, en corto. Gracias por ver el video.